Ahora les invito para que nos vayamos al estadio Roberto Clemente y veamos la entrevista que le hiciera al señor Julio Toro. También Pedro Rafael tuvo la oportunidad de hablar con los diferentes jugadores de los diferentes equipos. Veamos. Señor Toro, vimos hoy un equipo diferente. Es posible que haya sido por el descanso de ayer. Vimos mucha agresividad al inicio, pero como en el juego del miércoles, en los últimos minutos lo vimos un poquito ya cayendo, ¿Qué va a hacer Julio Toro? ¿Qué estrategia va a usar para que en el próximo partido vencer esos cinco últimos minutos y mantenerse alerta? Bueno, seguimos buscando, seguimos presentando ideas de las cosas que estamos haciendo. Puede ser que el cansancio nos llegue, pero tenemos que entender que el cansancio no puede ser un factor para ganar los partidos. Uno tiene que producir cansado en la vida y el básquet es uno de los lugares para hacerlo. Sabemos que faltan unos juegos bastante fuertes. Viene Puerto Rico. ¿Hay esperanza? ¿Cuál es el pronóstico que usted le ve a su equipo? Bueno, lo llevamos día a día. Ahora la concentración es solo en el equipo de Argentina y estamos con sueños, estamos con esperanza de seguir creciendo y seguir mejorando. ¿Considera Puerto Rico un equipo fuerte? Sí, es un gran equipo. Todos los equipos que están aquí podríamos decir que son fuertes y cualquiera le puede ganar a cualquier equipo en cualquier momento. Soy Charlie Villanueva, no te mueven de ahí y siga con Revista 2000. Muy buenas noches, público de Revista 2000. Nos encontramos aquí con Charlie Villanueva. Charlie, ¿cómo te sientes de ganar este maravilloso juego e intenso juego? Me siento muy bien. Era un juego que necesitamos de ganar. Yo creo que todo el mundo está contento de ganar este partido, pero ahora tenemos que concentrar en Argentina mañana. ¿Cómo te sientes de representar a tu país, a República Dominicana en Puerto Rico? Y que, aunque hoy te lastimaste porque vi que en el juego caíste al piso, ¿qué pasó? Primero, yo me siento muy contento y orgulloso de representar al país, a República Dominicana. Mis padres nacieron en la República Dominicana. Yo crecí en la cultura dominicana. Soy dominicano y me gusta que estoy aquí compartiendo este momento con todos los jugadores. Pero sobre cuando me caí, cuando me latimé en el tobillo. Yo fui para el rebote y uno de los jugadores de Venezuela se cayeron encima de mi tobillo. Pero me siento bien. Me duele un poquito, pero no voy a parar que yo juegue mañana. Charly, ¿qué pasó en el juego que tuvieron contra Brasil? Los vi que tuvieron un juego bastante... que tuvieron un desliz. No estamos jugando con la misma intensidad que jugaron hoy. Yo creo que ese fue el primer partido de nosotros. Y yo creo que Brasil es un equipo muy bueno y completo. Que jugadores que jugaron juntos por cuatro o cinco años. Y nosotros es como la primera vez que estamos jugando juntos. Pero yo creo que el primer partido contra Brasil no le fue tan bien a nosotros. Pero estamos mejorando cada juego y eso es lo único que puedo pedir. O sea, ¿tú lo consideras normal por ser el primer juego? Es normal, sí, pero yo creo que es la mejor cosa que le puede pasar a nosotros. Porque yo creo que si jugamos contra Brasil otra vez, que los chances de nosotros es más mejor. ¿Y cuál es el mensaje que tú le tienes que dar a todos esos niños que te están viendo ahora mismo? Primero yo te quiero decir que tú estás haciendo un trabajo muy bueno. Gracias. Y a toda mi gente de la República Dominicana lo quiero mucho. Y que para adelante que vamos. John Michael, ¿cómo te sientes de estar aquí en Puerto Rico y ganar este juego tan maravilloso y tan apretado? Porque fue un juego muy apretado. Bueno, en realidad me siento bastante bien. Este es un evento muy grande, muy esperado por todos los equipos. Con clasificatoria para Turquía y el Mundial. Y como te digo, el ambiente es bastante bueno, la profesionalidad que hay son bastante buenas. ¿Cómo te sientes de representar la República Dominicana aquí en Puerto Rico? Siempre me he sentido bien, siempre he estado disponible para eso. Y gracias a Dios estamos aquí haciendo todo por el todo para la meta que queremos. ¿Has representado a tu país de haber ganado este maravilloso juego y tan apretado juego? Porque fue un juego muy intenso. Me siento muy feliz, muy contento. Realmente como vos decís, fue un partido muy intenso. Fue un partido muy lindo de jugar y gracias a Dios lo pudimos ganar. ¿Qué sentiste que te hizo ganar ese juego? Porque fue un juego muy intenso y vi que la República Dominicana siempre volvió ese montaje anivelado al suyo. Sí, sabíamos que iba a ser un partido duro con jugadores intensos de Dominicana. Realmente pudimos hacer un buen juego, cerrar las líneas de ellos y no dejarlos jugar tranquilos. ¿Piensas tú que la República Dominicana es un equipo grande y que podrá por lo menos llegar hasta la ronda final? Seguramente, va a estar entre los cuatro, tiene un gran plantel y se ha preparado para eso. Carlos, ¿cómo te sientes de representar a tu país? Puerto Rico se fue invito, acabas de ganar este juego. ¿Cómo te sientes de haber hecho esta gran salida? Muy bien, muy bien. Estamos todos bien contentos de jugar aquí frente a nuestra fanaticada. Nunca se da esa oportunidad y estamos bien orgullosos de ser puertorriqueños más que nada. Carlos Arroyo, he visto que el equipo está muy unido y que el equipo así va a llegar lejos. ¿Qué podemos esperar ya que Puerto Rico en esta primera ronda se fue invito? ¿Qué podemos esperar en la segunda ronda de Puerto Rico que va a estar jugando con los equipos más fuertes? Bueno, todos entendemos que para ser exitosos como equipo tenemos que tener una buena química. Y eso empieza por nosotros. Y es bien contagioso eso. Siempre y cuando nos lleguemos fuera y dentro de la cancha, vamos a estar muy bien. La segunda ronda, pues estamos preparados para lo que venga. ¿Cuál es tu mensaje para todos esos niños que te están viendo ahora mismo? Que crean en sí mismos siempre. Bueno, público de Revista 2000, ya vieron, me encontré aquí con Carlos Arroyo. No se mueven y que pronto continúe con más de tu programa edificante, Revista 2000 Internacional. Soy Chale Villanueva, no te mueven de ahí y siga con Revista 2000. ¡Gracias!